Hola pepotes, bienvenidos a Fire Emblem Heroes Seguimos aquí con el banner este de Heroes Especiales x2 Parece que hoy no hay banner nuevo ya Ya se acaba toda la celebración del... Del... Del aniversario de Fire Emblem Bueno, estoy viendo aquí que está el nuevo mapa de maniobras Ahora vamos a subir un ojo Y tenemos por aquí las Lidias Sombrías Que habrá que pre-registrarse primero Vale, pues son... Tres personajes, ahora vemos como... Como va la cosa Vale, y esto fue ayer No hay mucho más hoy, eh Las maniobras y el registrarse en las Lidias Sombrías Por nada Vamos allá Último ticket de... De invocación gratuita Y venga, vamos a tirar la flechica aquí en el embate Vamos a tirar la flecha aquí en el embate Vamos a tirar la flecha aquí en el embate Vamos a tirar la flecha aquí en el embate Un poco, ¿no? No, me queda aquí en el que estoy Ojo que puedo bajar también, eh Bueno, pues ya que estamos aquí Vamos a... A registrarnos Pone que es en dos días Así que... El domingo A las 12 del... Mediodía hora española Empezará Si no recuerdo mal Que empezaba a las 12 del mediodía Y bueno, esto está hecho Esto está hecho Esto ya lo he hecho Pero ahora venimos Y a ver... Lista de regalos Y veamos Y veamos quién nos visita Una levatiem Te saludaré como enseñaron Buenos días Es que me recuerda al castillo de Jair Pues creo que nunca hemos visto A esta unidad así para verla ahora Pero que sí la hemos tenido La hemos manejado en... En esto En las... En las grandes batallas estas de defender Ahora no me acuerdo como se llaman Las grandes conquistas, perdón Vale, la suya es más ataque Bendición de fuego La tiene a más 8 y a 64 de ataque Le ha puesto Dracoflores también Tiene su arma Que le da ataque más 3 Y incrementa el ataque de la unidad Dependiendo la cantidad total de bonificaciones Que tiene activas en combate Tiene refugio Que ya sabemos todo lo que hace Que desplaza un aliado detrás suya Eter para recuperarse Causándole... Una bajada de defensa y resistencia A la mitad Y luego se cura la mitad del daño Que le haya hecho ella Contralarga Para contraatacar a esos enemigos Que la atacan desde lejos Porque ella es cuerpo a cuerpo Rabia Que dice que al inicio del turno Es la habilidad especial Se activa el ataque de la unidad Tiene la vida por daño El 75% Menos una cuenta atrás Y más 10 de daño Cuando se ejecutan habilidades especiales O sea que a letter Hay que añadirle Más 10 de daño Luego al inicio del turno Si no hay un aliado En una casilla ya Y acepta la unidad Otorga ataque y defensa Más 6 a la unidad Durante el resto del turno Pues con este Se asegura que tenga 60 de ataque Y... 45 de defensa Y el sable pesado Que es si supera A lo que da el enemigo En un punto más Menos una cuenta atrás Por cada ataque De la unidad Eso se aplica a lo largo más alto Y no es acumulable O sea que esto lo pone Para el letter Pues está muy bien Jair Y a ver quién nos pide amistad Pues ya Si los acepto Eso quedaría un hueco Porque tenemos 97 De 100 Y... Y son 2 Así que bueno Vamos a ver ahora El número para La solicitada amistad 936 926 5841 Ahí lo tenéis Y vamos a ver quiénes son Rox Layo Que tiene aquí a Al dúo de Alfonsis y Arena Los tiene al 40 Más velocidad Menos vida Con su arma Que le facilita La... Le facilita la ejecución De habilidades especiales Con menos 1 A la cuenta atrás Y al inicio de un ataque Si la habilidad especial Está activa Otro Otorga ataque Velocidad de defensa y resistencia Más 5 Durante el enfrentamiento Y el rebano Podrá ejecutar un ataque doble Esto quiere decir Que como portal futuro Es de 2 Eh... En el segundo turno Si no activa esto Porque si lo activa Ya lo tiene activo En el segundo turno Tiene... Más 5 ataques Serían 58 Velocidad 20... 27 Defensa 40 Y resistencia 35 Luego con portal futuro La unidad aumenta el daño En una cuantidad equivalente Al 50% De su defensa O sea que si tiene 40 Hace más 20 de daño Y la unidad recupera Puntos de vida iguales Al 25% Del daño infligido O sea que mínimo Ya se recupera 5 de vida Luego contra corta Para... Contra atacar A los que le dan golpes Cuerpo a cuerpo Porque es... Una unidad a distancia Esperar especial 3 Que se activa La habilidad especial Antes o durante el ataque Menos 2 a la cuenta atrás Después del enfrentamiento Pero supongo que será para... Será para... Para el rival, no para él Luego tiene Lealtad, defensa, resistencia Más 3 Al inicio del turno Como si hay un aliado En una casilla Ya acentada Otorga defensa, resistencia Más 5 A la unidad Durante el resto del turno Así que tendría Pues... 40 defensa En total Y... O sea, 40 resistencia En total 45 defensa Así que muy bien Esto es si empieza el turno Y hay un aliado Y hay un aliado En una casilla adyacente Y se lo da él Y ya el aliado Y se lo da el ataque Y la unidad tiene la vida Por el suma 70% Estas ejecutan Ataque doble garantizado Que sumado a la contra corta Pues tú verás Pues está muy bien Roflayo Vamos a aceptarle Y por último Cerito con una Tardia Tardia más 10 Más velocidad Con Dracoclores Y bendición de luz Tiene su arma El maleficio de Tardia Que le implique Ataque y velocidad a menos 4 En combate a los enemigos Que sumado a dos casillas Por lo tanto Con Nake Que tenga algo De que le suba la velocidad Lo que sea Va a hacer ataque doble Lo tiene en Roque Para que se aleje Con una unidad El destello Que cada dos turnos Lo activa Y inflige un 50% De daño adicional Furia Que le da ataque, velocidad de defensa Y resistencia más 3 Y la unidad que es de 6 puntos De vida tras un ataque Pero bueno Con este ya se asegura Ataques dobles Luego arremetida Que si tiene la vida Por debajo del 75% En este caso Sería más 3 de aquí Vale, pues Nada más, esto no cuenta Pues si tiene la vida Por debajo del 75% Eso quiere decir que son Por debajo de 13% Por debajo de 34% Se activaría la habilidad Y atacaría a ella dos veces De manera inmediata Si es posible Luego la bola de ataque par Que al inicio de los turnos pares Le da ataque Más 6 a los aliados Adyacentes Aunque no tenga aliados Recibe la bonificación O sea que ya tendría En turnos pares Más 6 de aquí Que serían 61 Más 3 64 Y luego que le baja Que le baja el ataque En 4 A los enemigos Y la velocidad Pues tu verás Que con este ya le hace Ataques dobles de 64 Y por último El pulso acelerado Que hace que destello Funcione Funcione antes Porque le baja Le baja menos 1 Así que Va muy bien Pues bienvenido cerito Y vamos a ver Y vamos a ver Las misiones de hoy Solo hay retos diarios O sea que tengo esta Y esta Hoy no hay muchos Orbes que sacar Bueno pues Algo haremos Y vámonos aquí A luchar A los castillos estereos Y a ver que hace esta gente Mira Gris Pretende hacer un golpe de Un golpe contra Gris O sea Gris Mira madrugadito Porque se han Despertado estos dos Ojo Gris eh Que este grupo ya Son infieles Porque se han unido a Ike Mira Alfons viene a acumular todo Viene a salvar a su hermana A nada A nada Da igual Ella mientras puede hacer negocios Si si Hazte el dormido que te hemos pillado Pero madre mía Hay La que está liando eh Además tiene el pañuelo de bandero Mira como Como practica por pegar Y este también se ha unido Y está atacado Ojo eh Que es cosa de estos cuatro Alfons creo que uno tiene que ver Tu cuídate Tu cuídate Bruis Aunque vos no eres un tío No tienes que hacerlo En fin Mañana veremos como Continúa esto Vamos a hacer el típico combate Si lo ganamos bien Y si no también Porque nos vamos a llevar A esos 20 criales Que es lo que quiero Y mira los Más encerrados No puedes tener a los personajes eh Considerarlo Vale Espérate Eh Aquí me vas a mandar Porque tienes aquí Una zula legendaria Y son dos turnos Que se puede mover O este O este Así que Cualquiera de dos Cuidado Cualquiera de esos dos Cuidado con ellos Vamos a intentar Comenzar ¿Te llamaste por mi? Si Voy a dejar a todo el mundo de aquí Voy a dejar a todo el mundo de aquí Voy a dejar a todo el mundo de aquí Voy a dejar a todo el mundo de aquí Sí, Efra Vale Por la casilla es esta Vamos a intentar, Leon Voy a encontrar Si así ya vendrán a atacarme Supongo que incluso me atacará ella O ella Aunque yo podría haber hecho Enroque si quería ¿Por qué se me queda esto pillado? Que no puedo Sí Vamos Vamos Con certeza Venga, vamos a dejar aquí A esta gente De momento ¡Va un poquito mal! Va un poquito mal, eh A ver No voy a poner aquí a Ana Porque puede venir este ahí Que a pegar Así que Vamos a dejarla por aquí Me va a atacar No, va a curar nada más Bueno, voy a hacer una locura Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Aquí no puedo pisar Bueno... No hay No hay Ya Y no hay No hay No hay Y con tres pasos Pueden llegar de solo Pues ahí está Conseguimos la victoria Aunque no era Imprescindible para llevarnos Estos 20 griales Y bueno Fuera de ahí Hoy no hay ni Ni batalla nueva ni nada La de hit pues habrá que Intentarla de otra manera Este ahora lo hemos hecho Así que por aquí no tenemos nada Aunque bueno Tenemos cuatro días y Yo el sábado estoy libre de clases Así que como el lunes y el martes no tengo clases Estoy más libre porque el único examen que tengo La semana que viene es el viernes Así que tengo todo el tiempo El mundo y me puedo dedicar un poquito más a este Que hoy tengo examen Y mañana también Pero en fin Vamos a Aquí a las maniobras A echarle un ojillo Es de habilidades Como se llama Armonías enigmáticas Y son Cinco turnos Vale, cago yo aquí Puedo hacer esto ¿Orderes? Consol Katia está gracia Pues supongo que Primero tendré que bloquear a este hombre Y este ya se va a cargar a nuestro Pero bueno Como es una de prueba Vamos a ir De aquí que hago contra Contra todos estos Vale, tiene Tocar Que da un turno extra Ah, lo que puedo hacer es Me estoy jugando mucho Pero No creo que me salga bien A la primera Uff, y es que aquí No, además se va a quedar No vivo Pues no la hemos hecho bien Ah, vale, vale, vale Pues Creo que sí que la hemos hecho bien A ver, supongo que está A ver, esta va para aquí ¿Qué necesitas? Bien Ay, que no lo he hecho bien Vamos Bueno, esta se carga al Al arquero Oh, lo veo Y nada, seguida Bueno, lo hemos intentado Luego veré en que he fallado En lugar de atacar con Nils Aprovechas la vida a tocar Para apoyar a tus unidades Además Teniendo en cuenta Que esta punta del otro día Para reducir los atributos del rival En combinación con Aliento gélido Pues Lo tendré en cuenta Pero bueno A puntito, eh Pues nada Esto ya sabéis Es Ir haciendo Intentos Pero bueno Ya subiré el vídeo Luego cuando pueda Y nada Vamos aquí al Al modo historia A ver si conseguimos ya Los orbes Que nos faltan de aquí Y nos quedarían Tres Este y O sea, este de aquí Y estos dos Que no sé si venir con este equipo O cambiarlo Por cierto Ayer La batalla que había La de Cana Y Corrin Me la pasé con estos cuatro Que se lo dije a Dago Pero no No estoy hablando de eso Bueno, ahora lo enseño Aquí me pongo aquí A ver que me pilla la misión Un lancero Vale, pues Mientras llevo un lancero Puedo ponerme Los personajes que quiera, ¿no? Pues a ver Vamos a ver Aquí en En batallones A quien podemos coger Vamos a ordenar Por arma Al lanceros Tenemos aquí Un porrón Podemos poner al dúo De Efraín Y León Y luego ya ir viendo A quien usamos Mira, Azura vendría muy bien Por ejemplo Porque como no tengo A la legendaria Que no sé si andan Por aquí los magos Por aquí están Los magos azules No la tengo A la Azura legendaria Y que bueno Tengo a esta Pero claro Es azul Y hay un montón De arqueros No No es buena idea Y a ver A Bersa Es que es voladora No la puedo llevar Y esta Yo que sé Tiene algo nuevo Para aprender No No creo Que haga mucho Ahora mismo Ahí en En la batalla Te contraataca No Pues ahora mismo Estoy en blanco Bueno Yo que sé Vamos a poner Vamos a poner A Celica Y a ver Que más Puede haber Aquí Pues alguien Gris Aunque bueno No tiene por qué ser Gris A lo mejor Si ponemos A Héctor Para ese Armadura O sea Para ese Mago Venga Así Vamos a ponerlo Y si no Pues lo cambiamos Luego Lo bueno De llevar A estos A este Duo Es que Puede darle Una fase De movimiento Más A los demás Es que sea Uno, dos, tres Llega aquí Vamos a probarlo El problema Es que va a llegar Aquí Bueno No Esta se va a quedar Aquí Recordemos Que esto Son solo Pruebas ¿Vale? Vamos a probar, Leon. Por donde se ha metido este hombre, si no... Así que le han bajado la... ...la defensa. Sí, Efraín. En el camino. Vamos a probar, Leon. Pues no sé si conseguiremos que aguante hasta arquero, pero... ...de momento no va mal la cosa. Pues ya está. Unos remaz que nos llevamos. Y a ver qué necesitamos en... ...en el siguiente. Vale, que recordemos que había... ...eh... ...un volador. Un volador que era este. Dos voladores. Así que voy a tener que meter a alguien con arco. Y para la misión que necesitamos... ...a alguien con hacha. Vale, pues tenemos a estos dos. No sé, yo creo que podríamos ir así incluso. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Assumu. Vamos a probar. Vamos a probar. Ya está. Vamos a probar. Por supuesto. Vamos a intentar, Leo. Bueno, los pondré aquí. Y a ver... No me... No me... Pero bueno... Qué rabia. Bueno, por lo menos dejar que me lo pase. Vamos a cantar. Sí, Efraín. En el camino. De la última vez. ¿Cuánto se queda de vida? No. Pero verde gana azul, así que... Tengo una esperanza de que... De que mi Azura... Acabe con este dragón. Sí, Efraín. Claro. Por supuesto. No tiene especial, pues venga, vamos a aprovecharlo. Pues yo creo que con este equipo sí se puede acabar con esta gente. Vamos a intentarlo una vez más. Es a ti. Estoy listo, Efraín. Vamos a hacer lo mismo de antes. Vamos a hacer lo mismo de antes. Vamos a ir. Vamos a intentar... Lo perfecto, Efraín. Vamos a intentar... ¡Sí, Efraín! Bueno, como no me fío de su ataque, ahora veré, pero si llego hasta aquí no puedo... ¡Estamos bien! ¡Ay! ¡A la camino! ¡Suscríbete al camino! ¡Sí, Efraín! Bueno, pues vamos a ponerle así y ya está. ¡Por fin! No me lo creo. Pues superada también. Vale, que nos queda el coliseo y los eventos. Bueno, y luego las maniobras que ya sale el vídeo fuera de cámara. Vale, pues vámonos aquí con este equipo. Vale, que poco me gusta que haya una Lin. Pues mira, aquí se pondrían las botas... de... Efraín y León. ¡Bien! que salgó a la loca. ¡Para la... ¡El enemigo! ¡Como lo que vas a hacer! Así que lo mejor va a ser retirarse un poquito. Así que lo mejor va a ser retirarse un poquito. Así que lo mejor va a ser retirarse un poquito. Así que lo mejor va a ser retirarse un poquito. Así que lo mejor va a ser retirarse un poquito. Sí. 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 Bien. 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 Prácticamente como que me desentendí Del juego en sí Bueno, pues vamos allá Que nos queda la galería que me ricata a mí Creo que nos van a dar tres solbes Y bueno, gracias a esto Tenemos ahora cuatro tickets Para gastar en el banner nuevo En el de estos personajes Y que nos queda El de sombrías no somos mentiras Este también, galería que me ricata Vale, pues Vamos allá Por los últimos tres solbes Y aquí al nivel 28 El pobre Sigurd Lo tiene un poco mal Pero bueno Algo podrá hacer Mira, nos darían Los tres solbes de la primera Victoria Vamos a ponerlo A él aquí Ya que es el que tiene que pillar nivel Sí Vamos Solo si estás bien Vamos a dejar a A toda esta gente de aquí Bueno, espérate Vamos a ver si este puede pillar nivel No Pues Hacemos así Madre mía Este está desbocado El Lewin ¿Estás listo para ir? Pues ya está Dime que sube Perfecto Por nivel 29 O sea, no, 28 Perdón He visto aquí el 28 Ya me emocionado Pues ahí está Tres orbes Y a ver que ponemos Reportación Esto estaría bien Mira, retrocedo una casilla Podría usar el humo de defensa En vez de la cabriola Yo creo que el humo de defensa Está muy bien Más que la cabriola Vale, nos quedan dos combates Uf, pero es que este también está al 26 Se me ha ido Del todo esto Pues volvamos aquí A ver si podemos Subir a estos dos de nivel A estos dos en concreto A ver, vamos a intercambiar Vamos a ponerle aquí ¿Quién tiene más resistencia? Este, pues venga Vamos a ponerlo ahí No era eso lo que pretendía Pero Vale, pues tengo que hacer que se acerquen Si, muy bien Muy bien Muy bien Solo si estás bien Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Anda, sube hijo mío Que a ti es el que más falta te hace Y por cierto, también te hace falta pillar habilidades A ver que aprende aquí Este, fervor absoluto Pues no me gusta Vamos a ver si le cambiamos alguna No 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 me gusta ninguna Así que vamos a A combinarlo Vale, siguen por debajo de ese nivel Así que El último combate de hoy Va a ser aquí Para subir los de nivel Y a ver, tú aquí el primero Y vosotros quedáis por aquí Sé que si lo pongo aquí Esta le va a atacar Seguramente Acabe con él Casi sube de nivel A no ser Cosa que dudo mucho Bueno Sí Solo si estás bien Qué majos son todos Vamos Vamos Yo lo siento por subir tanto Pero es que es lo que toca Si quiero que los demás Sobrevivan Ya que ya casi es nuestro El combate Quiero decir Que pereza Sí Sí Solo si estás bien Es que sería lo fácil Pero quiero que los demás Bueno, aunque sea este Tiene un poquito de De nivel Vale, 12 ¿Y tú cuánto le quitas? Pues creo que vas a poder Ahí está 12 de daño Bueno, podríamos subir a Aldigan Para que esté a la altura de los demás Misil Tain Pero bueno, absoluto no Impacto final no Pura muralla Bueno A lo mejor mejor que esto Me aliento vital Vamos a ponerle El misil Tain Aunque no el subataque Ah, pues mira Si le sube Pero pierde vida Pero si vamos a ponérsela Y ya está Vamos a por las misiones Ya la hemos agotado entera La La esta de misión ¿Sabes quién nos Visita? Mira, este es nuevo Un Daraen de Escarase Bueno, creo que este ya lo comentamos Así que nada Vamos a Bueno, si no lo comentamos ahora Lo tiene a más 10 Resistencia Más Con la Dracoflore Bendición de Luz Tiene rayo estratégico Que aparte de tener Ventaja Ante rival de tipo gris Ha iniciado el turno Le da ataque Con la que herencia fecha De la fecha de edificación De la fecha de edificia más 4 A los aliados Haciendo un radio de obstacía Hasta el final del turno Solo se aplica Si en el bandaguer Hay dos O menos aliados Con el mismo tipo De movimiento En este caso es Infantería Tiene refugio para poner a un aliado atrás suya Pira, que aumenta el daño en una cuantía equivalente al 50% de su defensa Por lo que sería más 17 Contra corta para los que le pegan cuerpo a cuerpo Cancelar, que si tiene el 80% de vida más una cuenta atrás al inicio del ataque A ver si lo entiendo bien Osea al inicio del ataque da igual que el ataque o no Si el tiene el 80% de vida, que sería ¿Cuánto sería? A ver, 40 sería entre 35 y 40, pero no creo que ahora cuánto sería Aquí que tras un ataque, ataque menos 17 a todos los enemigos Se me va de dos casillas y esto para bajar la pira Al inicio del primer turno, menos uno en la cuenta atrás Pues está muy bien, escarase Y ahora si vamos aquí a por las invocaciones Ah, y tenemos dos tickets Ayer no tiramos aquí Bueno, pues vamos a seguir tirando a rojo Mira, pues tenemos aquí A ver si nos llevamos a... Al señor Roy En su caballo No, un cron Un cron de los que le gustan a Sora Y un segundillo Que me están llamando Ya estoy de vuelta Y a ver, vamos a ver los I.U.R. de este Héctor Más defensa, menos vida Creo que son buenas Pero bueno, vamos a seguir Y nos queda aquí un ticket más Y a ver, eh... Lufina Ike Y Lin Pues ven, a ver si puedo transformar a mi Lin En una Lin Más dos O un Gruis de cinco esteas Lo que queráis O no, un Virion Titien de cuatro A ver, si hubes Más velocidad, menos defensa Bueno, da igual Si como tú solo tienes que atacar a distancia Incluso eres bueno Pues se acabó por aquí Nada, nada Estoy viendo si me ha dejado alguna invocación por ahí Aquí, bueno, aún podéis... Tienes catorce días Por si no habéis sacado los personajes Y aquí están Veis, tengo cuatro tickets Más luego Aquí que tenemos para dos personajes hechas Pues vamos a tirar a Cristo Lo que podamos Y sí, voy a gastar mejor vez después de esta tirada Para ver si me sale el personaje Una Lisa Ya es que ni la veo Ven, vamos a apagar A ver si nos sale Porque ahora con... Como ya no sé seguro Si va a haber orbes Pues ando un poquito preocupado Por si no me puedo sacar a los personajes Ahora suena la Chessis Pues va de... De healers la cosa Pues lo mimito que antes Dos grises Pues tiraré Otro tres estrellas Este ya me salió El señor Chaz Vamos a apagar aquí Vale, cuatro, cinco Un Nails Pues no estoy teniendo ya mucha suerte aquí A ver Que nos quedan tres tickets No, dos Perdón Pues vamos allá Ya lo que salga para el ticket Uno gris Ah, qué mal Sakura Me están saliendo Un montón de heals Pero ni gris Ni... Al menú de aliados Tender aquí en barracones Crear manuales Y por nivel Ojo Todos los que tenemos Vamos a por El último personaje Que podemos sacar hoy Dos Gracias Muchas gracias Por lo menos Que me ponga Un humo Nah Pa' aquí Pues un mafio Que tiene que ver mucho con Con ella Mmm, qué mal Pues no la puedo sacar aún Pues lo dejamos Ya te invocaré Tú no te preocupes Que ya te invocaré Y a vosotros también Que aún hay Dos semanas Pa' sacaros En esas dos semanas Algo de orbes Sacaremos Vamos a transformar En manual Al mafio Que nos ha salido Y a ver Yo quería enseñaros Los silas Que tenía Sigámonos A opciones avanzadas Cominar héroes Y a ver Por aquí Tiene que haber Todos los silas Que tengo yo Lo que pasa es que Si no lo he subido Vamos a ordenar Por rareza Entonces Si no lo he subido Es tontería Al que me lo he pasado O eso está arriba Aquí está Mira Tenemos Sí Tenemos Es decir Tengo y tenemos A ver Pues eso ha sonado Tengo al de Cinco estrellas Por aquí Y luego A los demás Por aquí O sea que Para hacerlo Más diez Tenemos de sobra Porque este no es Más nada ¿No? Pues ya está Lo bueno es que Se le iría El menos defensa Se quedaría Con más vida Y un poquito más Ah y me habían dicho Que en En interactuar Creo que era Estaba la opción De De cambiar El atuendo Pues mira Ponemos Podemos tener A la ley normal O a O a la Resplandeciente Por cierto Dentro de poquito Nos tendrían que dar A la cordelia Y a ver Que eros nuevos Tenemos por aquí Y ya lo dejo Ah claro Faye Y yo creo que ya Que no habrá Por ahí Muchas exclamaciones Bueno este Ok Bien El señor Chad Y el El hit Que mal Va eh No es que vaya mal Es que va muy mal Pues Ya está Ahí los habéis visto A todos Vamos al Castilla A pedir el vídeo Y bueno Hoy aunque teníamos Mira la Edergal De Eder Hoy aunque teníamos Muchas Opciones de tirar No hemos sacado así Ningún 5 hostias Pero bueno No ha estado mal Yo ya he terminado El Creando lazos Para mañana Como puedo conseguir Dos orbes más Pues Tengo una tira Asegurada En el banner nuevo Ya a raíz de ahí Ya no sé Como sacásemos más orbes Porque nos hemos comido Los de la historia Los de la tormenta Los de Los de todo lo que había Así que nada Decidme que tal Os ha ido con las invocaciones Tengo que hacer un maniobras también Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Pupotes Rech for my hand I'll soar away Into the dawn Oh, I wish I could stay Here and cherish How In peaceful days I fear the edge of dawn Knowing time betrays Daylights pass through colored glass In this beloved place Silver shines The world dines A smile on each face As joy surrounds Come through the bounds And I can feel them breaking free For just this moment lost in time I am finally me Yet still I hide Behind this mask That I have become My blackened heart Scorched by flames A force I can't run from I look to you Like a red rose Seeking the sun No matter where it goes I long to stay Where the light dwells To guard against the cold That I know so well In peace Fuck Whatever What is happen to you Like a red rose Woo Gracias.